Nico, Nico. ¿Qué haces este vida en el baño? Nico, ya mismo son las 3, es el evento. No, son las 2, recién pudo. No, ya mismo son las 3. Pesa, pida. Aguanta, 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 mueve. Mueve que nos están esperando. ¿Qué va a decir el Roque? Vuelvan a la toalla, amigo, la toalla. Pinch Alexa con este reloj atrasado. ¿Será el reloj elegante o el Garmin? Cualquiera, amigo, pero imagínate qué va a decir el Quique, mueve. No te sé si el Quique no sabe, va a atrasar. Listo, vamos. ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? Gracias por haberse dado el tiempo el día de hoy, en donde reunimos a emprendedores y emprendedoras que confían que sí podemos cambiar este Ecuador. Cuando nació Marcas que Impactan en el año 2020, en abril, nuestra visión era mostrar otro lado del Ecuador. Las noticias, todo era se murió, se robaron. Se murió, se robaron. Y llegas a un punto en donde dices qué país de mierda, ¿qué es esto? Dijimos, ese no es el Ecuador. Y nuestro propósito en Marcas que Impactan fue mostrar ese Ecuador positivo, ese Ecuador de buenos empresarios que hacen plata, cuidan el medio ambiente, tratan bien a sus empleados y que sí podemos marcar una diferencia. En este sentido, reciban hoy todos un caluroso gracias de estar aquí presentes y les pido sólo denme un minutito y me pongo unos zapatos más formales. ¡Gracias! ¡Un aplauso a todos! ¿Dónde está mi Ecuador? ¡Boya, boya, 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 boya! Aquí se merecen ese aplauso de Sabuya porque ustedes son gente que quiere cambiar el Ecuador. ¡Listo, ahora sí! Estamos hoy día en un evento que para mí es totalmente especial, así como hay gente que les gusta los Avengers, Batman, Robin, la Batichica. Yo les admiro a la gente que nos va a dar una charla el día de hoy. Esto no podría ser posible si es que no tendríamos el apoyo de las empresas que han confiado en Marcas que Impactan. Todos nuestros invitados de fuera de la ciudad están hospedados en el Hotel Santa Lucía, les estamos tratando bien, están comiendo rico, desayunando muy bien. Agradecemos a Nutri, que Nutri está sacando ya unos productos nuevos. Tiene un par de cosas enfocadas en la desnutrición infantil. Es el problema más grande que tenemos en el Ecuador. Está metiendo cuestiones de energía eléctrica, energía renovable en sus plantas, una cuestión poderosa. Las chicas de Yellow, les cuento una infidencia, el día antes de empezar el evento nos renunció la persona de comunicación y la de diseño. ¿Qué hacemos en estos? Dijimos, a ver, contratemos a alguien pero que tenga la actitud de marcas que impactan y las chicas de Yellow son las responsables de que esté así como está el día de hoy. Les agradecemos mucho. CERTUS, que es asesoría financiera. También es asesoría contable y financiera CERTUS, que es el complemento perfecto a Colmena. Buldog Andino, cuando quieren estar cachinos. Y a Graiman, que siempre que ustedes vean un buen acabado, un buen baño, un lugar elegante, es por culpa de Alfredo Peña. Vamos a empezar a lo que vinimos. El tema más importante hoy día es aprender de estos grandes empresarios y vamos a empezar con probablemente el más loco de todos. Un man que yo le vi hace años cuando Oprah lanzó y dijo This is my favorite chocolate. Un Pacari de hierba luisa y que me dio vergüenza como ecuatoriano decir ¿Qué chuchas es Pacari? ¿De dónde salió esto? Empiezo a investigar y veo que es una empresa tipo B, sostenible, con propósito, que es una locura. Les pido un gran aplauso para que suba al escenario Santiago Peralta. Bienvenido amigo. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en tu casa cuenca, ven. Gracias, gracias. Una de las cosas que queremos aprender aún más de ti Santi, es esa visión de Pacari. La locura que has armado que nos tiene a tanta gente orgullosa. ¿Cómo podrías definir ese origen? ¿Por qué te metiste en el tema del chocolate? Viendo tantas cosas que uno puede hacer en la vida. Desde salchipapas hasta abogado. Eras salchipapas nunca le hice. No, sí le hice. Abogado lo intenté, no pude. ¿Estudiaste derecho? Estudié derecho, pero derechito me fui para al lado. La verdad es que fuimos a vivir en el campo, que yo tenía 5 años, fuimos de vacaciones y nunca más regresamos. Fuimos a vivir en Chaoyabamba cuando no había ni luz, ni agua, ni teléfono. El tema orgánico estaba ahí y eso es mi familia, mi papá. Un rato de esos era hacer algo con el campo, que era mi salsa. Encontrarme con agricultores fue súper fácil, porque yo soy cholo de Chaoyabamba. Fue el gran potenciador que pude hablar con todos los agricultores. Y ahora trabajamos con 3.500 familias. Veía la historia en donde los World Chocolate Awards, que es como que el mundial de los chocolates, siempre era Bélgica, Suiza, Bélgica, Suiza, Bélgica, Suiza. Nunca ganaban los países productores, hasta el año 2012. En el año 2012 es la primera vez que gana un país productor de cacao el premio al mejor de chocolate del mundo y eso lo hizo Pacari. Mensaje final que le das a la gente, a los guambras que dicen chuta estoy endeudado, así como estabas vos con las flores, estoy en la lona, me estafaron. ¿Qué dice esa persona que nos está viendo en el live o aquí presente en torno a su negocio? Todo el mundo cree que con el millón puedes hacer cosas. Yo nunca tuve el millón, nunca tuvimos con mi mujer el millón. Lo que tuvimos fue la actitud y la acción. No esperes milagros, es de hacer las cosas. Todo necesita trabajo, porque les metimos 16 horas, 14 horas. Pasamos años, años trabajando sábado y domingo. Y de todo aprendes. Y cuando ya creces, sabes el transporte, porque lo hiciste. Tú sabes el envío, porque tú sabes quién es el broker. Tú sabes quién es el que te ayuda en Europa cuando llega el contenedor. Tú sabes todo. Pero hay que aprender haciendo. El hacer. La inactividad es el problema. Tener ideas solamente no sirve. Tienes que lanzarte al río y tienes que cruzar. Pero lo que siempre les digo, si es que están enamorados de su proyecto y literalmente ustedes lo alumbrar, van a tener el ñeque para hacer. Siempre que estén seguros de eso, hágale, hágale pues. Y creo que con esa reflexión que hace el Santiago, aquí tienen un man de Chayobamba, que es aquí cerquita, pero que en 200 años de República Ecuatoriana ha hecho más que todos los ministros de Comercio Exterior. Un fuerte aplauso Santiago Peralta. Para quienes no somos amigos del Andy Wright, hemos preparado otra conferencia llamada ¿Cómo vender en Super Maxi con Álvaro Rottenbach, gerente de la sucursal Cuenca? Alvarito, como sabemos que tenemos que ponerle un buen reto, estamos con el mejor empacador de corporación favorita a nivel nacional, Jaime. Jaime, ¿cuántos años de experiencia lleva haciendo esto? Y en la empresa ya voy nueve años de experiencia, gustosos de atender al cliente y a nuestro siempre estar al gusto del cliente. ¿Cuántas horas va Jim para estar con los dices buenos para poder hacer bien esto? Dos horitas más que es suficiente. ¡Qué hombre! Ahora están los mismos productos que están en la mesa de Alvarito, desde nuestras avenas Nutri, leches Nutri, Santiago Peralta, le tenemos hasta en la sopa, que sale hasta en las revistas, desinfectante Super Maxi, todo. Entonces vamos a ver, también tenemos nuestras barras Sweet and Coffee Candu, entonces vamos a ver cuánto tiempo le toma Jaime. Voy a poner yo el temporizador, a la de tres Jaime. Y si gana. Y si gana, doble décimo ya. Listo, tres, dos, uno, vamos. Ya empezó con pie izquierdo. Está veloz. Vean las gatitas de Churchill. La técnica es no dañar los productos nunca. En el supán le quiero ver. Claro, ese es el más delicado. 49 segundos, 31 milésimas, excelente, felicitaciones. Se nota su gran bíceps. Vamos a hacerle un reto. Tengo exactamente. Vamos a prender acá. Ah, pues yo tengo mi delegada. Claro. Yo tengo mi delegada. No es delegable Alvarito. Tenemos exactamente los mismos productos que estaban aquí. Dos, tres. Ahí fuimos. ¡Dos Alvarito! ¡Aplazo a la gente! Si se demora más, un dólar de acciones de Super Maxi para todos. ¿Alguien invirtió en acciones de Corporación Favorita? Mi mujer me va a echar la culpa porque metí desinfectantes con leches. Pablito. Por favor, ya vaya. ¡Aplausos! ¡Un aplauso, por favor, Alvarito! Pero esto es una cosa que uno ve en Corporación Favorita hasta el chico que uno puede decir, mira, ser un empacador es un huevado. O sea, tiene que poner las cosas ahí. No es una cuestión. Y hay un tema de capacitación que es lo que me llama la atención, que es lo que quería conversar hoy día. ¿Cómo hace para que se mejien? Y piénselo, en lo que significan esos tres minutos que yo me iba a demorar empacando, ya salió otro cliente. Y hay veces, hay supermercados. Todos hemos visto ese supermercado que uno está ahí en la fila y dice, hijo de tanque, pero ¿qué está? ¿Qué está fallando el sistema? Que esto es un homenaje a la gente que a veces no le esperamos mucha bola. Entonces, no es huevada. Hasta la técnica de no poner el supán con el que ya vi que mandó mal el supán al lado del desinfectante de baños. Son cosas que pueden haber. Ustedes tienen un método de capacitación particular. ¿Qué consejo nos da a los emprendedores en torno a esa capacitación que tenemos que dar a la gente? Definitivamente es la comunicación. Debe ser de canal abierto, debe ser de puertas abiertas, directa, franca. Y en donde eres super duro con el proceso, pero muy suave con la persona. No tienes por qué maltratar, no tienes por qué ningunar. Y si no, simplemente enseñar. Y si es que hay errores, aplaude los errores, porque de eso se genera la experiencia, porque de eso van a aprender. O sea, usted me dice que usted no les putea. A vos, sí. A los proveedores de servicios, sí. A los colaboradores, no. Está bien, está bien. Pero no. Ahora, por ejemplo, el tema de percha. Creo que todos sabemos que hay una cosa de estar a la altura de los ojos, que uno solo llega a Ejam. ¿Cómo funciona eso? ¿Ustedes eligen? ¿La empresa paga? ¿Se puede pagar por eso? Si yo tengo mis mermeladas, puede decir, oiga, Alvarito Acolite, pero póngame a la altura de los ojos y quiero, no dos secciones, quiero seis secciones. Usted, ahí, mi mermelada rebosando. ¿Cómo hace el tema de percha? Funciona muy básicamente así, pero hay muchísimos factores. Entonces, primero es la negociación, ¿no? El esfuerzo que está haciendo el proveedor por poner un súper buen precio, con un buen volumen de mercadería, con muchas promociones, con muchas ofertas. Entonces, se gana el espacio por la fe en la calidad y en el producto que tiene y empieza a rotar porque tiene muy buen precio. Entonces, te tienes que dar muy buen espacio porque si no se te vacía en un segundo. Después, empiezas a ver ya con el tiempo la tendencia en el mercado de ese producto. Entonces, en un mes, en un semestre, en un año, las proporciones de percha te dicen el volumen de mercadería que movió el año anterior ese proveedor. Y ya, claro, en la percha, tú empiezas a utilizar las rutas de valor. ¿Por qué crees que nosotros el pollo que es tan rico y huele delicioso o el pan le ponemos al último del supermercado? Porque queremos impulsar para que la gente vaya y sigue esa ruta de valor. Es igual en la percha. Los que son muy buenos en precio les ponemos abajo que te cueste un poco agachar y coger el producto abajo porque ese jala la venta y vas a ver toda la percha. Entonces, son cosas interesantes para los que tienen pequeños supermercados de tiendas. Hay aquí un tema que el mejor encebollado es que a alguien le puede hacer calor en estos países el encebollado de corporación favorita. Entonces, es el auténtico bueno, bueno, bueno. Me encantó en esto como la empresa dijo oye, debemos de comer a los trabajadores. Empresarialmente, solucionas muchos problemas de empleados que están felices, bien comidos, barriga llena, corazón contento y que si van a ver el Marcas que Impactan que hicimos ayer de Cirano y de Corfu, la Danielli tiene la misma filosofía dales de comer bien a tus empleados para que estén bien. Preocúpate legítimamente por ellos, pero adicionalmente te ayuda en algo, no tener las mermas de que no te estén cogiendo un cachito o una uva, no que manejes mejor eso. Entonces, hay un reconocimiento a corporación favorita. ¿Qué mensaje le da como el principal tip para cerrar su charla a los emprendedores que estamos aquí en online y en vivo en torno a dar esos pasos para poder cumplir 70 años nosotros también alguna vez en la vida? Bueno, definitivamente los valores, alinearse con los valores que tú tienes, con tu gente, con tu producción, con tu forma de trabajar y entonces ahí busca un poco de alegría, de felicidad, esas famosas cuatro S's que alguna vez comentamos que debe ser real, el disfrutar lo que haces, el apasionarte por lo que haces, ser empático, ser justo, ser equitativo, en el liderazgo, dejar que la gente tenga autonomía y sueñe, logre sus objetivos, buscar gente emprendedora, innovadora, yo creo que bueno, felicidad, armonía, liderazgo, confianza, contribución, integridad, quedémonos con esos seis, bien, un aplauso por favor, Alvarito Rottenbach. Buenas tardes, damas y caballeros, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches. Sí. Hoy día les vamos a representar, con mis amigos los fulanos de tal, vamos a representar una escena muy común, dentro de este mundo de los negocios, pero vamos a ponerle una dificultad más, algunas de las personas que están aquí, les pedimos que anoten unos papeles, cualquier cosa, cualquier palabra, cualquier frase, ¿sí? Y mientras estamos actuando, va a sonar una campanita, y vamos a sacar un papel, y lo vamos a leer en voz alta, y lo vamos a meter dentro de la escena. Solo Dios sabe que dicen esos papeles. Esta impro, esta escena, se llama, El Payaso Plim Plim. Y empezamos en 3, 2, 1. Buenas tardes, buenas tardes, querido público, bienvenido a este magno evento, gracias por acudir a MQI, marcas que indignan. Esta tarde, tenemos a un joven emprendedor, con mucha trayectoria, tiene experiencia en múltiples empresas, ninguna de ellas propia. Le damos la bienvenida, al dueño fundador, de Cuscungos Trading Company. Muchas gracias, Nico, por su invitación, realmente para mí es un placer, estar parado aquí adelante, de todas estas personas, y puedes transmitir un poquito, de mi sabiduría también. Claro, lo que a nosotros nos interesa, que nos cuentes un poco de ti, cómo formaste tu compañía, en qué se basa, a qué te dedicas. Claro que sí, mi compañía básicamente se trata, de reclutar emprendedores, no es cierto, yo llamo a un emprendedor, él llama a dos emprendedores más, esos dos emprendedores más, llaman a dos emprendedores cada uno. O sea, aguanta, eso es una pirámide. No, no, la pirámide se trata básicamente, de que tú llamas a una persona, esa persona llama a dos personas, esas dos personas llaman a dos personas cada uno. ¿Y vos qué haces? Yo llamo a emprendedores. Gente que quiera superarse. Visionario. A los que le estamos enseñando, le ha sido adquirido el paquete platino. ¿En qué consiste el paquete platino? el paquete platino le vamos a entregar 50 hoyas, que él se tiene que encargar de vender, y tenemos un lema en nuestra empresa. ¿Cuál es el lema de nuestra empresa, por favor? Bueno, en realidad el lema, mi estimado lema de nuestra empresa es, enfocar. Siempre enfocado en tratar de llamar a otro emprendedor. Y como mi socio le estaba indicando, tenemos diferentes paquetes. Es más, él dijo que hoy me iba a subir de nivel. Claro que sí, él está ahorita en platino, le vamos a subir a platino gold. ¿Y cuál es la diferencia del platino al platino gold? En el platino gold, básicamente nosotros le recortamos un centímetro la basta del pantalón. ¿No es cierto? Se abre un botoncito más en la camisa, el subir de nivel. ¿No es cierto? ¿Y de ahí? Y de ahí, quien es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. Entonces él quedará adherido a nuestra empresa, básicamente por los siguientes 25 años, para que ascienda, ¿no es cierto?, al paquete diamante, en donde ya se le entrega su salvador Ferragamo, ¿no? Cuéntanos, por favor, todos queremos saber, ¿no es cierto?, cuánto está ganando. Nada más, fíjate el carro que tiene. Ese que está parqueado allá. El Lamborghini. El de adelante. El Corsa. Sí. Pero te hago una pregunta, ¿el Corsa viene con alerón? No. No. Si no hubiera invertido con nosotros, no hubiera tenido para este alerón. Es verdad, es verdad, es un visionario. ¿Cuáles serían tus palabras para captar la atención del público y de futuros inversores? Así algo... Yo creo que para ir cerrando la verdad, la vida es un cacho, es mejor vivir borracho. La manera que uno tiene de ver la vida, ¿no?, en los negocios. Bueno. Cuando tienes plata, vos ves en qué gastas en realidad. Es, 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 es factible. Y cuéntanos ya, para terminar, prácticamente tú, ¿en qué te basas?, ¿cuáles son los pilares de tu empresa?, ¿en qué te inspiraste? Damas y caballeros, me inspiré en Sharon. Ah, desde el cielo, el cielo, el cielo. El cielo es de límite, y Sharon lo demostró. Y nada, Nico, muchas gracias por tu invitación. Lamentablemente, tenemos que irse a investir, porque el Bitcoin ahorita... Un gustazo, por favor, un fuerte abrazo, un fuerte aplauso. Esto estuvo malo, malo, malo. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Fuimos fulanos de tal, síguenos en las redes, y que pasen una buena tarde. Gracias. Gracias. La televisión nos ha influido mucho en torno a ser tiburones, mente de tiburón, mentalidad de tiburón. Y fue interesante la perspectiva que nos dieron en esta mini obra de teatro de lo mal que nos vemos en eso. La reflexión de fondo a la que les hago un llamado el día de hoy es que no debemos ser mentes de tiburón, porque el tiburón lo único que quiere es llegar, transaccionar, sacarle plata al cliente, largarse, cuando las ventas hoy en día son crear relaciones. Es decir, ayudar al cliente, darle un soporte para solucionarle su problema, y en ese sentido es que los emprendedores debemos crear empresas para crear relaciones de larga data y que sean empresas que hagan plata, cuiden el medio ambiente y traten bien a sus empleados. Ahora, lo que sí le hace bien al país son las empresas de triple impact, que hacen plata, cuidan a sus empleados y adicionalmente cuidan el medio ambiente. y le tenemos a la primera loca que en el Ecuador dijo me voy a poner una empresa de triple impacto. Les pido un gran aplauso para Michelle Arevalo. Entremos de entrada, te voy a hacer medio mente tiburón. ¿Se hace más plata por ser empresa B? Claro que sí. Esa man, cuéntanos por qué. Vamos con la respuesta. Hay tres razones por las cuales ser una empresa B, no solamente se hace más plata, pero te puede juntar mucho más con tu empresa, que para muchos de los emprendedores tu empresa es tu hijo, es tu creación, es tu arte, es la manera en que tú te expresas en la vida. Entonces, creo que ninguno quiere solamente hacer plata. Las empresas B son una manera también de tener esa extensión de tus valores como persona a tu creación de vida. Pero no es solo eso, no es un tema ese hippie de que la persona tiene mejor corazón, es mejor persona. No. Hay buenas razones por las cuales es bueno ser una empresa B. La primera son consumidores. El 66% de los consumidores a nivel global está dispuesto a pagar más por negocios con impacto social y sustentable. Cuando hablamos de este tema de propósitos ODS, siempre me encanta y a mí quien me metió ese bichito fue el loco del Edwin Astudillo con Chop Seguros. Claro. En donde, si bien Chop es transnacional, pero es una transnacional con corazoncito. Y me encanta como desde el Ecuador el man está diciendo oigan Chop mundial, tenemos que meter los ODS y ha metido los ODS en el ADN de la empresa. Y son cosas buenas que uno puede ver. Desde Ecuador, sí podemos hacerlas. No tenemos que decir que vengan de Estados Unidos y cualquier cosa, sino hacerlas. Mensaje final de Michelle Arevalo a la People. ¿Pueden las empresas B solucionar algún problema en el Ecuador? Creo que todos en realidad. La razón por la cual yo me metí en el sector privado porque toda mi carrera previa fue en el sector ONG, yo trabajé en el sector humanitario, derechos humanos, todo campo de guerra que hubo en esa década pues lo pisé. Entonces, claro, yo pensaba que estaba haciendo una diferencia en el mundo hasta que me di cuenta el sector público y el sector de sociedad civil mueven solo un poquito de la economía. El sector privado es el que mueve todo. Entonces, ahí es cuando yo decido crear una empresa. Porque dije, no, pues, si por aquí podemos. Entonces, creo que sí. Creo que la gente que va a cambiar al Ecuador, que va a resolver estos problemas, está aquí. Son los que quieren crear empresas, los que quieren crear emprendimientos, los que quieren cambiar las cosas. Y para eso tenemos que quedarnos aquí. La siguiente charla que teníamos para el día de hoy era Finanzas para no financieros de Gladys del Julio. Lastimosamente, Gladys perdió a su hermano Henry esta semana y se ha excusado de estar presente. Hablé esta semana con ella y la situación debe ser muy dolorosa. Me dijo, Nico, no solo he perdido un hermano, he perdido un cómplice, un amigo, un compañero de vida que compartíamos muchos hobbies. En el 2008, yo soy de esos locos que se le meten cosas raras a la cabeza. Dije, quiero que mi colegio, yo era presidente del colegio Borja, quiero que el Borja sea el primer colegio con Wi-Fi del Ecuador, 2008, que ni sé cómo había Hi-Fi. Y nos auspició el Henry con Metrocarr, que es una cuestión que realmente es importante. Eso como parte de... Pasando a... Aquí es en donde... A ver, preparé una charla del Hijo de Tanque porque me leí todo el libro Patrón Bitcoin en el Nuevo Orden Mundial del Rey Dalio, vi todos los videos de YouTube, de La Movida, y tenía una charla del Hijo de Tanque hasta que ayer en el Negroni le conocí a un gringo. Pero un gringo de esos locos, locos en Bitcoin. El Roque le molestaba, no se pegaran mucho al gringo que pierden plata. Está malo el tema del Bitcoin ahora. Pero me puse a hablar y este tema ya está en blockchain, en NFTs, tokenizando bonos de carbono. Creo que va a dar una mejor explicación de esto que yo. Entonces... Big Big Amigos, un aplauso para... Le voy a presentar con su usuario de Twitter, Equamat. Tal vez noten por mi acento que yo no soy de Cuenca, yo soy de Azogues. Pero nada, yo soy canadiense pero he vivido en Ecuador casi 10 años. Les vamos a compartir un par de cosas que se vienen. Yo voy a ser como el abogado del diablo y la primera que se viene con esto, Warren Buffett. Y cito, Bitcoin es una huevada, muy especulativo, no es algo que genera valor. Si es Rosita. ¿Qué tienes que decir al respecto? O sea, no sabía que Warren Buffett era un cuecano. Pero... O sea, Warren Buffett tiene una filosofía en que él no invierte en nada de lo que no entiende. Y él durante muchos años no invertía en empresas tecnológicas tampoco porque él decía yo no estoy dispuesto a invertir en cosas. Warren Buffett tiene una filosofía que yo invierto son las cosas que nunca cambian. Y muchos inversionistas de tecnología inviertan en cosas que son solo cosas que cambian. Entonces el Bitcoin y el blockchain representan una nueva ola tecnológica que él no entiende, que muchos no entendemos. Y de hecho, yo digo que no hay expertos, sino hay gente, algunas personas que son menos confundidas que otras personas. Entonces, es completamente razonable lo que opina Warren Buffett, pero creo que Bitcoin ya tiene casi 13 años. Entonces, es muy difícil negar la existencia de una tecnología que ha logrado prurrugar en el tiempo durante estos últimos 13 años. mi reflexión final, sin que sea asesoría financiera, mi visión, es que en 100 años mis nietos o bisnietos me van a decir, ay, qué inteligente quiere el abuelito. Compró por 10 mil dólares 38 millones 594 mil 741 satoshis, que satoshis como la moneda chiquita de vida. Y la cuestión que les dejo a ustedes es, pregúntense qué les va a decir su abuelito. Pero con eso pasamos al siguiente juego, que vamos a hacer, vamos a regalarme un par de cosas. Va a ser, mi barquito viene cargado sabores de helados de paila, ecuatorianos, que se ofrecen en Bogati como guanábana. Mora, fresa, chocolate, Oreo. ¡Chicles! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El chicle se había. Y la otra se demoró mucho. Para usted, sopa. Para toda la fila que ha acertado, les vamos a dar una orden de helados con queso de Bogati. Por favor. Es alguien que le queremos mucho. Sus marcas que impactan fue una bomba y que uno dice, Broer, ¿qué es eso? Alemania. Tienen robots, tecnificado y toda la movida. Le invito que les den un fuerte aplauso a nuestro siguiente invitado, Alfredo Peña. Entendiendo, antes de entrar al tema que queremos hablar con ustedes, protocolos familiares, cómo esta movida, qué hacer, ¿cuál es para usted personalmente la principal lección de vida, no solo de negocio, sino de vida, que quiere dejarles a sus guaguas? Que sean trabajadores, que sean honestos, pero, creo que las lecciones en la familia vienen a la inversa. Los muchachos, la gente joven, y aquí yo veo gente, es impresionante, no sé, el promedio de la edad debe estar sobre, no más de 25 a 30 años, son los que nos están dando las lecciones. Yo cuando digo, ¿qué lección le dejo a mis hijos? Pienso dos veces, porque, no estoy seguro de que, soy capaz de dejar una lección, más bien, me da vergüenza a veces que nuestra generación, lo que está haciendo, es dejando una huella, muy difícil, de remediar, para, para las generaciones, que, que nos anteceden. Finalmente, Alfredo, ¿qué mensaje nos da los Huambras del Ecuador, en torno, al futuro de este país? Seamos honestos, la honestidad es lo mejor que puede, que puede sacar a este, este, a este planeta, ser reequilibrados, hablábamos a Michelle, escuchábamos, bueno, todos, lo que, lo que es una, una empresa tipo B, una conciencia ambiental, no perseguir el dinero, como, como un propósito, sino, usarle como una herramienta, en realidad, lo que hagamos, lo hagamos con propósito, pero en realidad, confíen en sí mismos. Y si algo, me quedo, en Galapagos me decía, oiga, que bueno el mensaje, de Alfredo Peña, el Cuencano, que es una frase suya, el mejor negocio, es ser honesto, con eso, un gran aplauso, Alfredo Peña. Muchas gracias. La Cari Crespo, de Unción, un día, estábamos en distrito, en el restaurante, Pablo Villalta, y la Cari me dice, oye, las chicas del canal, dicen, no eres guapo, pero eres interesante, no sabía si, decirle gracias, o no gracias. Oiga Nico, hagamos un programa, en la tele, le digo, oiga Cari, más que un programa, en la tele, que salga en YouTube, quisiera un programa, de YouTube, que salga en la tele, porque el formato, es radicalmente distinto, y me dijo, dale, dale, y a la Cari, es alguien que le debemos, que marcas, que impactan, hasta aquí, la segunda fue, yo soy full de business, y que todo es, ayuda a más gente, mientras más gente ayuda, es más plata haces, pero tiene que haber, un modelo de negocio, no iba a dejar, mis 12 horas, que tenía ese entonces, en el estudio jurídico, para ponerme, a hablar huevadas, en YouTube gratis, si no, tenía que haber, un modelo de negocio, y al primero, que le llamé, fue al Juanjo Espinosa, de Payphone, que le dije, hace la mano, aquí en Payphone, le ayudaron en su negocio, el café, que les vamos a presentar, el día de hoy, es un café, de Loja, Loja, es una tierra, bendecida, para hacer café, los colombianos, son espectaculares, hacen un gran café, pero en Ecuador, no nos quedamos atrás, ahí tienen las estrellas, en aroma, cuerpo, acidez, sabor, tostado, y esto, nos mandó, Richard Pitt, desde Sweden Coffee, Guayaquil, no tienen idea, el viacrucis, que ha sido, que lleguemos, a tener, el coffee break, para ustedes, el día de hoy, aquí, estas pavas, de las cadenas, de frío, que el carro, que no hice cuantos, y tengo que darle, un especial agradecimiento, al doctor Miguel Moncayo, que fue el que nos consiguió, que el carro, con carro de la Nutri, fue el que nos, y gracias a la Nutri, también, con carro de la Nutri, y nos haya llegado, con Sweden Coffee, aquí, un fuerte aplauso, para el doctor Miguel, cuando nos dicen, oye, tienen que pasar, viendo aquí, en Guayaquil, cuatro, setecientos, refri, ya estamos mandando, la Leste Vita, en transporte mixto, para que vea, no, no, tiene que ser, con cadena de frío, entonces, dicho eso, les invito, tómense un cafecito, disfrútenlo, y venimos, en 25 minutos, recargados, para seguir, con la siguiente ronda, de conversaciones, Instagram, sabe nuestros secretos, más profundos, ahora, dentro de esto, amigas y amigos, tomen una foto, esa aplicación, es la solución, más, pepa, que uno puede encontrar, en torno a cerrar ventas, por todas las marcas, que impactan, tenemos los cracks, las grandes empresas, hicimos una, de humijink, no facturo un centavo, y tenemos que hacer, que la fábrica, funcione, de una forma, muy eficiente, porque nosotros, trabajamos con, 4500 agricultores, de pequeña escala, a los que les pagamos, muy bien, su charla, inicialmente, se llamaba, en que invertiría, si tuviera 30 años, pero me puteó, me dijo, no, tengo 75, y sigo en los negocios, y te voy a decir, tres cosas, en las que estoy invirtiendo, cambia el nombre, de la charla, a tres cosas, en las que invertiría, si tuviera 85, un gran aplauso, a Roque Sevilla. Y nosotros, comenzamos, a dar, unos cursos, a la población, de la Macarena, para que, dejen las armas, y tengan la oportunidad, de desarrollar el turismo. ¡Gracias! ¡Gracias!